Hola chicos, soy la bolita roja, les deseo feliz navidad y próspero año nuevo. Suscríbete. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy estamos con el bosque profundo pero en la navidad. Recuerden que vamos a rescatar a Santa. Y miren chicos, todo el bosque está lleno de nieve. ¡Wow! ¡Wow! ¡Súper genial chicos! Y bueno, como lo prometido es deuda, tenemos que ir a rescatar a Santa. Y hoy ojalá no me vaya a resbalar con todo este montón de nieve chicos. ¡Oh! Allá al fondo se ve el monstruo. Aquí hay otro cubo. El cubo que se disfrazó de regalo. ¡Oh sí! Perfecto. Aquí todo está congelado. ¡Wow! Genial. Menos mal, Santa nos prestó su traje. Y somos Santa Claus. Y somos Bolita Pro Claus. ¿O cómo se diría chicos? Déjenme en un comentario cómo nombrarían ustedes a la Bolita Pro de Santa. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Bum! ¡Perfecto por aquí! ¡Bum! ¡Chao cubo malo! ¡Perfecto! ¡Uy! Esto fue rápido. Miren, allá está el fondo. Al fondo se ve el monstruo que secuestró a Santa. Y tenemos que ir a rescatarlo chicos. Por favor, echen porras. Una ayudita. Estos cubos malos hay que destruirlos a todos. Bueno, aquí vamos por este. Se ve todo súper genial, ¿no chicos? ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Oh sí! ¡Tómalo! ¡Perfecto! Eso. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Será que sí alcanzamos? ¡Sí alcanzamos! ¡Sí alcanzamos chicos! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! Uy, estamos haciendo hasta récord de tiempo. ¿No creen chicos? ¿No creen? ¡Oh, genial! ¡Perfecto! ¡Checkpoint! Vamos por aquí. Vamos por aquí. ¡Eso! En este especial de Navidad. ¡Oh! ¡Hay un ninja vestido de regalo! ¡No vas a convencer a los chicos! ¡Eres un impostor! Eso. Vamos por aquí. Eso, eso. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ir por esa cosa de allá arriba. ¡Eso! ¡Perfecto! Destruyamos todos esos cubos malos. Porque todos esos cubos malos lo único que quieren es destruir la Navidad. Quieren infiltrarse y no lo vamos a permitir. ¡Perfecto! Vamos súper rápido. ¡Oh! Estrellita, estrellita. ¿Dónde estás? ¡Eso! ¡Vamos! Vamos. Eso por aquí. Otra, otra, otra. Casi. Están congeladas esas barras. ¡Oh! ¡Qué frías están! ¡Por Dios! ¡Oh! ¡Bum! Eso. Le cayó un pequeño tronco en la cabeza, chicos. ¡Uy! Cuidado que me aplasta. Eso. Vamos. Vamos, chicos. Echen porras para ir a rescatar a Santa. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Uah! Así. ¡Tómalo! ¡Ja, ja, ja! Perfecto, perfecto. Yo creo que aquí hay que poner este. ¡Ah, sí! Para pasar al otro lado. Eso. Y creo que ya terminamos con este cubo. ¡Woo-hoo! ¡Perfecto! Creo que te estamos cogiendo todas las estrellitas, ¿no, chicos? Y creo que por coger todas las estrellitas nos dan premios. ¿No nos dan premios? Yo creo que sí nos dan premios. ¡Uy! Permiso. Gracias. Eso. Por aquí. Eso. Nos vamos por acá. Eso. Gracias, señor cubo. ¡Ay! 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 ¡Ninja malo! ¡Ninja malo! ¡Y! ¡Eso! ¡Ninja malo! ¡Chao! Perfecto. Por aquí. Eso. ¡Uy! Este bosque está súper congelado, chicos. Eso. ¡Checkpoint! ¡Ay! Se me olvidó unas estrellitas arriba. Miren dos estrellitas. ¡Ah! Chicos, se me había olvidado. ¡Feliz Navidad! ¡Y próspero año nuevo! Y por favor, chicos, no se vayan a olvidar de que hay que suscribirse al canal de Baby Danny. En Baby Danny ya somos muchos. Claro que antes éramos muchos más, pero nos tocó volver a iniciar el canal. Así que no se lo vayan a perder. Apoyen mucho a Baby Danny que haya mucho contenido. Dentro de poco haremos mucho contenido para que se diviertan tan bien. Así como en la bolita pro. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! Cuidado. ¡Eso, perfecto! Y chicos, no se olviden. Baby Danny, al final del video. ¡Ah! ¡Uah! ¡Perfecto, chicos! Vamos que ya casi llegamos al bosque del bosque en la Navidad. Listo. ¡Uy! 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 ¡Eso, perfecto! ¡Vamos, ninjas! ¡Uy! ¡Ese ninja se está escapando de esa sierra! ¡Ok! ¡Ah! ¡Mírenlo! ¡Está saltando! ¡Ah! ¡Ya lo pillé! ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, chicos! Yo pensé que lo destruía y no pude destruirlo. Pero no importa. Vamos. Eso por acá. Eso. Lo hacemos acá. A ver. Eso. Vengase. Eso. ¡Uy! Por allá todo el mundo se murió. Murió todo el mundo por allá abajo. ¡Uy! ¡Uy! Así. Eso. Gracias por ayudarme. Eso. Perfecto. ¡Gracias, sierra! Perfecto. Vamos. Eso. Uno por acá. ¡Ah! Ya, ya, ya. Ya aprendí. Uno, dos, tres. Y... ¡Ah! ¡No! Uno, dos, tres. Y... Uno, dos, tres. Y... ¡Ay! No, 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 no. Otra vez. Uno, dos, tres. Eso. Uno, dos, tres. Y... ¡Vamos! ¡Y vamos! ¡Aso! ¡Checkpoint! Y... ¡Woohoo! Eso. ¡Woohoo! Eso. ¡Oh! ¿Sí se dieron cuenta? El agua también se congeló. ¡Oh, por Dios! ¡Perfecto! ¿Ya casi llegamos al bosque? ¿Será que sí, chicos? ¿Será que sí llegamos al bosque? ¡Ay, no! Tengo que ir por allá abajo primero. ¡Peren, peren, peren! ¡Uy! ¡Cuidado con esa sierra! ¡Cuidado con la otra sierra! ¡Eso! Gracias, sierrita. ¡Eso! ¡Uy, no! Ni tan gracias porque o si no me explotan. Están congeladas las sierras del frío que está haciendo en el bosque, chicos. ¡Uy! ¡Eso! ¡Explotaos! ¡Explotaos! ¡Uy, no! ¡Ay! ¡Se vino ese ninja! ¡Uy! ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Eso! ¡Se vino el otro! ¡Se vino el otro! ¡Eso! ¡Ay, ya! ¡Perfecto! ¡Vamos por aquí! ¡Eso! ¡Vamos por acá! ¡Uy! ¡Eso! ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Ya hice checkpoint! ¡Ya hice checkpoint, chicos! ¡Ay! ¡Tenemos que destruir a este señor! ¡Eso! ¡Para! ¡Ay, no! ¡Salen más! ¡No! ¡No se hagan! ¡No se hagan! ¡Ay! ¡Tengo que esperar! ¡Tengo que esperar! ¡Tengo que esperar, chicos! ¡Eh! ¡Y saltamos aquí! ¡Ay, no! ¡Pero por qué! ¡No! 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 ¡No se va! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Si vieron, chicos! ¡Me puse ahí! ¡Me paré ahí en el bordecito del... 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 de la varilla esa! ¡Se me trabó la lengua! ¡Se me trabó la lengua! ¡Ah! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Y perfecto! ¡Eh! ¡No! ¡Espérese! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me fue para Patagonia esta cosa! ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Este sí! En este... En este caso si tenemos que mandar esa cosa para allá porque... eh... de aquí no puedo saltar así solito o sea, en este caso el tronco sí nos tiene que ayudar ¿Listo? ¡Perfecto! Ya nos ayudó el tronco aquí tenemos este señor regalo porque este señor regalo no se puede infiltrar en la Navidad de los niños así que por favor echen porritas echen porronas ¡Y... ¡Aso! ¡Uy! ¡Cuidado con ese ninja! ¡Cuidado que ese ninja está como muy muy... muy... agresivo ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Espérese! ¡Venga que usted me tiene que ayudar para subirme allá! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me dio un sopapo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Me tiene que ayudar así! ¿Sí vieron chicos? ¡Y... ¡Ah! ¡Uy! ¡Aso! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero espérese! ¡Espérese! 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 ¡Venga cheque! ¡Que no es pa' eso! ¡Venga cheque! ¡Que no es pa' eso! ¡Y... ¡El boss! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Miren otro boss! ¡Vestido de regalo! ¡El boss ninja vestido de regalo! ¡Pégale un sopapo! ¡Uah! ¡Una sierra congelada! Está usando las sierras congeladas al favor de él y él se quiere infiltrar a la Navidad y no lo vamos a permitir y está muy agresivo chicos ¡Uy! ¡Yo también soy cinta negra en Karate! ¡Pum! ¡Eso! Soy cinta negra en Karate Soy cinta negra en... 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 Jujutsu Soy cinta negra en... en... en rebote Soy cinta negra en... 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 en rojo ¡Ja, ja, ja! Soy cinta reo roja como la bolita roja ¡Uy! ¡Casi me pega! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Eso! Ya con esto tenemos cinta blanca ¡Eso! Soy el master de los masters ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Ahora sí! ¡Vengase! 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 ¡Eso! ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? ¡Ay! ¡El ninja! Se me olvidaba que los ninjas bajaban a ayudar al papá ninja de los ninjas ¡Ay! ¿Pero por qué me pegó si le pegué? ¡No! ¡No se esconda por allá! ¡Vengase para acá! ¡Ay! ¿Qué dijo? ¡No! ¡Vengase para acá! ¡No! ¡Eso! ¿Qué dijo? ¿Navidad? No, no, no La navidad solamente es para los chicos que se han suscrito a este canal Así que denle like ¡Suscríbanse! ¡Ay! ¡Casi me pega! ¡Suscríbanse! ¡Activen la campanita! Que en el próximo video los voy a saludar a todos chicos ¡Sí! Los voy a saludar El que me escriba lo voy a saludar Así que lo voy a saludar en un video chicos y vamos a tratar de hacer un directo también para saludarlos a todos ustedes ¡Y vengase para acá! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso! ¡Ya creo que ya! ¡Creo que ya! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Pero cuántas vueltas! ¡Cuántas vueltas! ¡Ah sí! ¡Tómalo! ¡Perfecto! Si vieron chicos dio como 10 vueltas más que tramposo ¡Y tómalo! ¡Y el último golpe chicos! ¡Acompáñenme! ¡El último golpe! ¡Y ¡Pum! ¡Lo logramos! ¡Miren chicos! ¡Era ese cubo malévolo que estaba disfrazado y lo pudimos sacar de ahí! ¡Así que ¡Goo! Bueno chicos hemos llegado al final de este video pero no se despeguen porque en el próximo capítulo nos vamos a ir en la fábrica y a destruir todos esos cubos malévolos ayúdenme a rescatar a Santa con una suscripción y un like ¡Ah! Y bueno déjenme en un comentario también por favor así que nos vemos en el próximo capítulo de Rescatando a Santa ¡Chao! ¡Chao! ¡Les deseo Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete!